Muy buenas a todos y bienvenidos a mi review del Motorola Edge 50 Pro Bien, ya hacía bastante que tenía este terminal por casa y lo había estado configurando, probando la cámara y tal pero no había podido meter todavía la tarjeta SIM y usar una semana porque estaba probando otros y tenía ganas ya de echarle el guante y es que es un teléfono que tiene algunas cosas particulares por ejemplo, la caja es perfumada y de hecho, algo del olor de la caja se queda impregnado en el teléfono, ¿vale? o sea que no te extrañes que si lo hueles, pues este sí que huela a colonia no como algunos que abren productos de Apple y se flipan porque huela a cartón Bien, otra cosa buena que tiene lo que es el empaquetado, la caja es que nos viene con un cargador de carga rápida incluido y además es de 125 vatios el cable de carga que es USB-C por ambos lados y una fundita que sinceramente tampoco es que proteja mucho el terminal pero al menos las esquinas y la parte trasera sí que las protege, ¿vale? mejor que nada ya es Bien, ya si pasamos al terminal en sí pues os comento las medidas y el peso para que os hagáis una idea tiene unas medidas de 161,2 x 72,4 x 8,2 milímetros de grosor y pesa 186 gramos en mano se siente muy estrecho, ¿vale? o sea, está bien porque se puede utilizar con una sola mano a pesar de que es bastante alto pero con los gestos, pues podemos bajar la cortina sin problemas para ver las notificaciones, activar y desactivar el Bluetooth, el Wi-Fi, etc. y el peso, 186 gramos, no se hace nada pesado, la verdad así que en mano es muy cómodo aparte de que el tacto de la trasera ayuda mucho a eso Bien, los marcos son totalmente metálicos tienen las rayitas para las antenas en el lado derecho tenemos los botones de volumen y de power todos separados y con una muy buena pulsación son de metal, se nota esto sí que se nota segurísimo que son de metal en el lateral izquierdo no encontramos nada y en la parte inferior encontramos la bandeja para meterle la tarjeta nano SIM el micrófono que en llamadas y en mensajes de voz de WhatsApp y de Telegram me ha ido muy bien ninguna queja con el micrófono el USB tipo C y luego el altavoz estéreo suena por abajo y suena por el de arriba a la vez y suena muy bien la parte trasera como estáis viendo pues es de un color como azulado, lila, según como lo mires como si fuera un azul muy flojito pero que también según como lo mires pues te puede parecer como lila, ¿no? el tacto, el tacto es lo curioso ya que recuerda como a una especie de goma o silicona yo diría que es más un tacto como gomoso, ¿vale? me gusta hay otro en color negro y otro en color perla que ese es muy bonito también lo que no sé qué textura tendrá este terminal cuenta con certificación IP68 así que lo puedes mojar obviamente si lo llevas al SAT al servicio técnico porque le haya entrado agua o por lo que sea no te va a entrar en garantía pero ante algún accidente pues está guay que tenga IP68 ya ya si pasamos al frontal encontramos una pantalla que es curva por los laterales hay gente que le gusta, gente que no le gusta la tecnología es P-OLED es de 6,7 pulgadas es bastante grandecita y además tiene una tasa de refresco de hasta 144 Hz esto es muy típico de los Motorola aunque más de 120 yo no lo suelo notar, ¿vale? normalmente yo lo dejo en automático y que el teléfono ponga los Hz que quiera es HDR10 Plus y el brillo máximo que tiene el pico máximo de nits que puede alcanzar esta pantalla es de 2000 nits así que está bien por ejemplo el Galaxy A55 que analicé justo antes que este tenía un brillo máximo de 1000 nits ¿he notado mucha diferencia? pues no, francamente no se ven bien de día cuando les da de pleno el sol y el brillo automático de día va muy bien de noche no de noche lo he tenido que poner en manual porque bajaba demasiado en la pantalla también encontraremos el lector de huellas dactilar que funciona bien y luego también tenemos el reconocimiento facial con la cámara que tenemos justo en el centro que también funciona bien si pasamos al procesador tenemos el Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 y en cuanto a la memoria RAM pues podemos elegir un modelo de 8 GB de RAM o de 12 lo mismo que en el almacenamiento podemos elegir un modelo de 256 o uno de 512 GB lo que el almacenamiento interno según he visto en la ficha técnica es UFS 2.2 o sea que no es de los más rápidos en el día a día con el procesador esta RAM y el almacenamiento para un usuario normal va perfectamente bien no he encontrado que tenga lags cuando estás utilizando aplicaciones o lo que sea aunque sí que es verdad que por ejemplo en la cámara he notado alguna cosilla que luego veremos pero en general el teléfono va bien la capa de personalización de Motorola va guay se nota bastante eléctrico no he tenido que acelerar las transiciones ni nada porque va fluido y en cuanto a potencia bruta yo no demando más sinceramente para utilizar lo que utilizo todos los días y algún que otro juego a mí me ha ido bien en cuanto a la batería tenemos una batería de 4500 mAh y una carga rápida de 125W que está guay porque la puedes aprovechar porque tiene el cargador ¿sabes? además también tiene carga inalámbrica que también es rápida porque es de 50W y una carga inalámbrica reversible es decir que puedes tú cargar otros dispositivos de 10W y hablando de la batería ¿cuántas horas de pantalla activa he conseguido sacarle a este terminal en una sola carga completa? es decir desde el 100% hasta que se apaga muerto pues como máximo que he conseguido sacarle 6 horas 40 minutos de pantalla activa pero ojo en un día y medio o sea a mediodía que eran las 2 y pico del mediodía se me apagó la batería o sea que está muy bien cuenta que dentro de ese ciclo he estado haciendo pruebas tanto de juegos como de GPS como de cámaras así que si tú vas a utilizarlo básicamente para notificaciones y poca cosa más te va a durar bastante más la batería seguro a menos que tengas muy mala cobertura o algo raro en cuanto al tema de la carga ¿cuánto tarda en cargarse con los 125W de carga rápida que tiene? pues he leído que en alguna review ponían que del 0 al 50% tardaba menos de 10 minutos y que la carga completa se realizaba en poco más de media hora a mí me extrañaba un poco porque yo he tenido Xiaomi que con 120W de potencia de carga o sea no 125 120 en 20 minutos a mí se me cargaban al 100% igualmente hice la prueba que hago siempre de poner una cuenta atrás de 30 minutos cuando se me acaba la batería lo pongo ahí lo enchufo y como era de esperar a los 30 minutos ya estaba cargado al 100% y es que si entras en la página web te especifica que en 18 minutos es capaz de cargarse al 100% y me cuadra perfectamente porque si con un Xiaomi de 120W en 20 minutos se me cargaba al 100% pues con 125W encima con 4.500 mAh de batería está claro que puede cargarse completamente en 18 minutos así que tiene una buena duración de batería y tiene una muy buena carga rápida ¿y las cámaras qué tal? bueno pues en la parte trasera tenemos tres sensores uno de 50 megapíxeles f1.4 además está estabilizado luego tenemos otro sensor de 10 megapíxeles f2.0 telefoto y tiene tres aumentos ópticos este también está estabilizado y luego tenemos el ultra gran angular de 13 megapíxeles f2.2 que además en vídeo es capaz de autoenfocar en la cámara frontal no va descalzo porque tiene un sensor de 50 megapíxeles f1.9 con estos sensores con tanta luminosidad lo que conseguimos son fotos muy buenas muy nítidas me encanta como queda cuando te haces un selfie la piel y tal se ve como si fuera una cámara buena no una cámara frontal de un móvil ¿sabes? el modo retrato por ejemplo a mí me ha ido perfecto todas las veces o sea me ha ido bastante mejor que con el Pixel 8a que a veces fallaba este no recorta perfecto y lo hace muy bien eso sí me quedaría con los colores de la cámara frontal ya hace algunos teléfonos que estoy viendo que me gustan más como hace las fotografías en el modo retrato la cámara frontal que la trasera como que se le ocurra más en la frontal la trasera los colores de mi cara son como muy saturados en cambio en la misma situación haciendo la misma foto pero con la frontal son más reales luego tenemos grabación en 4K con todas las cámaras incluso con el ultra gran angular y la cámara frontal lo que se queda en 30 fps no tiene modo cine o modo retrato en vídeo ya estaría bien y de noche el modo visión nocturna que es el modo en el que podemos hacer fotografías mucho mejor que cuando estás con el modo normal me he dado cuenta que cuando voy por la noche y le hago una foto a los árboles que son verdes pues se ven muy 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 amarillos y lo malo es que el modo visión nocturna no te deja tocar ni el balance de blancos ni nada tendrías que hacerlo en manual ¿sabes? así que el modo nocturno como es todo automático a mí me parece que amarilla demasiado los colores al menos en los árboles pero bueno como siempre ahora veremos unas cuantas muestras de vídeos de fotos de día y de noche grabando en 4k a 30 fps con el HDR10 plus activado noto un poco de lag en la visualización de la pantalla autoenfoque correcto y podemos pasar del 1 por 2 por 3 por y me deja y me deja pellizcar hasta el 6 por vamos a quitar el HDR a ver grabando sin el HDR ahora puedo pasar al ultra gran angular que por cierto tiene autoenfoque el gran angular de esta cámara así que genial y ahora podríamos pasar al 1 por 2 por 3 por y pellizcar hasta el 20 por que ahora sí que es un buen zoom vale vamos a hacer fotos y pausar también vamos a activar la linterna y voy a caminar un poco para ver que tal esta brisa así sigo viendo un poquito de lag en la pantalla va como a tironcillos y no es el único al que le pasa porque he leído alguna que otra review que se quejaban también de eso imagino que con alguna actualización lo puedan mejorar la estabilización la veo bien ultra gran angular camino ahora para allá imagino que como mínimo se verá igual de bien casi casi pongo el dedo delante es muy fácil poner el dedo delante hay que tener cuidado y ahora voy a grabar con la cámara frontal bien grabando con la cámara frontal en 4k a 30 fps si queremos grabar a 60 tanto con la trasera como con la frontal hay que pasar a 1080 y tengo la estabilización activada por eso recorta un poquito más si la desactivo tengo un poquito más de plano pero obviamente pues estará pero estabilizada la imagen el sol es justo detrás y ahora el sol justo delante lo mismo podemos activar la linterna hacer fotos y pausar el vídeo grabación nocturna en 4k autoenfoque me cuesta un poco parece si no muevo aquí sí pero parece que en movimiento le cuesta un poquito más como ahora como veis le ha costado un poco más que cuando me quedo parado bueno esto es el 1x vamos al árbol de ahí 2x 3x y voy a pellizcar vuela ya no se ve nada esto es el máximo volvemos al 2x 1x y esto sería el ultra gran angular que se ve mucho más oscuro como es normal así que lo mejor es grabar con este que se ve mucho mejor o si no si estás con el ultra gran angular activar el flash como acabo de hacer yo ahora mismo bien y esto sería una grabación en 4k con la cámara frontal por la noche tengo farolas por aquí así que la luz no es que sea muy mala aunque sea de noche de todas maneras veo que me deja activar la linterna parece así que me voy a poner aquí que hay menos luz y voy a activar la linterna sudando ahora se me ve un poco mejor creo y para desactivarla aquí arriba se nota eh hay diferencia con la cámara frontal en vídeo también podemos pausar y hacer fotografías bien y esto es una grabación dual que normalmente pruebo de día pero bueno pues ahora veis como como sería por la noche por donde voy caminando a la vez que me veis a mi la cara podríamos también girar o cambiar y ahora veis lo que estoy viendo yo en la cámara de aquí abajo ¿puedo mover la ventana? se también vale puedo moverla puedo hacer un poquito de cambio aquí con la cámara y así se ve distinto ¿sabes? con el ultranangular se ve como peor claro el ISO se sube porque tiene peor luminosidad el ultranangular y se ve distinto que cuando grabo así bueno y se ve distinto y se ve distinto con el ultranangular en cuanto al apartado bluetooth, tiene bluetooth 5.4 lo he emparejado como siempre con todo con relojes, con altavoces, con coches y me ha ido genial, en cuanto al wifi también perfecto, ninguna pega, al igual que la cobertura en el apartado 5G yo utilizo O2, cobertura Movistar y me ha ido perfecto, tanto en llamadas lo he escuchado perfectamente, me han oído bien no he perdido ninguna porque se me haya cortado y en cuanto a la velocidad del internet, no he notado bajadas ni cosas raras el GPS y la brújula, como siempre los he probado con mapas de Google y con Roomkeeper y funciona perfectamente todo, NFC también lo he utilizado para apagar con el terminal con Wallet, la aplicación de Android y me ha ido bien, la versión de Android que lleva es Android 14 y va a tener 4 años de actualizaciones del sistema la capa de Motorola se caracteriza porque dicen que es muy parecida a Android Stock o sea que tiene muy poca personalización por parte de Motorola, eso te puede gustar o no, a mi particularmente la capa de Google, la básica, tampoco es que me vuelva loco, prefiero otras, sabes, entonces lo mismo me pasa con esta, va bien está bien, pero hay capas que me gustan más ojo, estoy diciendo que me gusten más, no que vayan mejor ni peor, la capa de Motorola tiene cosas chulas, como por ejemplo el Ready 4, que es poder conectar el teléfono a un monitor o una tele y tener básicamente como si fuera una especie de mini PC bien, cosas mejorables que tengo por aquí apuntadas el tema del teclado, los primeros días estuve con el teclado nativo y me equivocaba bastante escribiendo, puse el teclado SwiftKate y eso cambió radicalmente, o sea, escribo perfecto además tengo los botones en pantalla y me va genial, luego el tema de levantar y que se active solo la pantalla para que me vea la cara y yo desbloquear y que se desbloquee, ¿vale? va muy lento, o sea, va muy lento no sé por qué, pero levantas tarda a lo mejor uno, dos segundos y luego se activa la pantalla y tú tienes que deslizar o se desbloquea si tú lo configures para que se desbloquee automáticamente pero tarda más que tus terminales y no me gusta tardo menos en coger, darle al botón de encendido y que se encienda la pantalla y luego una cosa que no he conseguido que me funcione y lo tengo activado, es el doble toque o el mover el teléfono para que se active la pantalla que me iría genial, porque yo cogería lo levantaría y mientras lo estoy levantando tocaría la pantalla, se activaría la pantalla me vería y ya podría desbloquear, pero es que no me funciona. Y luego en el apartado de la cámara que os he dicho antes que he notado como cierto lag, es que cuando estás utilizando la cámara, a mí a veces me ha pasado que iba como a trompicones la imagen ¿sabes? Y a mí en particular, en algunas fotografías de día, que estaba haciendo fotos lo típico, al cielo desde mi terraza, pues he visto que hacía unos colores un poco extraños, ¿sabes? a la vista esos colores no estaban, de hecho alguno parece como si fuera una mancha directamente en el sensor, ¿sabes? Luego a lo mejor haces la misma foto 30 veces más y no sale esa mancha. De todas maneras, estas coserías son de software, así que estoy seguro de que si quieren, mediante una actualización de firmware las podrían corregir perfectamente y nada más, te dejo como siempre el link de compra justo en la descripción, que por cierto va a ser un link de compra afiliado de Amazon, o sea a mí me ayuda si lo utilizas y además es más barato que en la página web de Motorola, que está bastante más caro, lo único que es el de color negro, ¿vale? Si te da igual pagar menos dinero a cambio de no poder elegir color y comprarte el de color negro, pues utiliza mi enlace, ¿vale? Nada más, si te ha gustado este vídeo puedes demostrármelo dejándome un like, compartiéndolo con las redes sociales y suscribiéndote al canal si no lo estás Nada más, un saludo, chao